Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este día, en esta bonita tarde. Les tengo este pequeño video. Bueno, es pequeño porque, miren, miren lo que ando, miren lo que ando, chicas. Miren, miren mi cabello. Ustedes saben que por ahí yo tengo un video de pelucas. Y pues miren, hoy me decidí poner esta peluca. Miren. Miren, se puede usar el cepillo. Miren, les voy a mostrar que están bien largos, chicos. Miren el cabello. Miren cómo está el aro. No sé si lo logren ver. Miren. Miren, aquí está. Miren, me da bien largo. Está bien largo, 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 chicas. Miren. Sí, este pequeño video, miren. Miren. Voy a mostrar aquí atrás cómo se ve. ¿A poco no se ve bueno? Si les gustó este video, con esta peluca, como me veo, lo saben, le den sus manitos arriba. Miren. 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 Miren.